Vamos a continuar porque insistimos mucho en, lógicamente, que tiene que haber una intervención. Dice el gobierno de Venezuela, ha denunciado, atención, una operación de intervención contra sus comicios por nueve países. Estamos hablando que Venezuela denunció el pasado domingo una operación de intervención contra sus elecciones presidenciales por parte de un grupo de nueve países hispanohamericanos, además de lo que denomina políticos sicarios de la ultraderecha de la región. Bueno, ahí, por ejemplo, está hablando de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Fíjense ustedes, es curioso el lenguaje de esta gentuza, de estos criminales comunistas. Es curioso. Los únicos países que hay libertad los llaman ultraderecha. Y a ver si lo enteramos. Porque es que todo aquel que piense diferente al marxismo, al comunismo, es ultraderecha. Lo digo porque algunos se acomplejan cada vez que le dicen en la ultraderecha. Oiga, pero si es que es el lenguaje marxista, es el lenguaje comunista. Me da lo mismo como me llame. Si estoy en contra del comunismo, estoy en el lado bueno. Estoy en el lado bueno de la historia. A ver si algunos políticos se dan cuenta. Es verdad que hay nueve países que están apretando las tuercas y a lo mejor necesitan ese empujancito. Pero claro, Venezuela, ¿hasta qué punto también Maduro puede seguir matando gente? Se está denunciando todo esto en las calles. Imágenes de asesinatos, imágenes de secuestros, torturas, etcétera, etcétera. Que le pondría en una situación, como tú dices, si no hay un reconocimiento de la Unión Europea y de España, sería una situación de apartheid total. ¿Tú te acuerdas, Jesús, que en tu programa hace dos meses hablamos de las negociaciones que tenía Maduro con la Corte Penal Internacional? Donde se le habían abierto un expediente, había quedado en suspenso, no había cumplido ni siquiera el acuerdo con Estados Unidos, con Biden. Había cumplido su acuerdo de renegociación y de vuelta a las actitudes democráticas, a retornar los derechos democráticos al pueblo venezolano. Y al final, con un tema, con un informe de la Corte Penal Internacional, pues ha reído de todos ellos y acaba de dar un golpe de Estado televisado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Corte Penal Internacional y el presidente Biden han sido demasiado tibios. Le han consentido demasiado. Lo que desacredita la fortaleza, como hemos dicho antes, de la política exterior de Estados Unidos y desacredita sobre todo lo que es la Corte Penal Internacional. Estamos observando que la Corte Penal Internacional todos los días está atacando a Israel diciendo que el tema y tal. Cuando Israel se está defendiendo. Yo no sé si tiene que ir o no tiene que ir Israel, pero sí sé que la Corte Penal Internacional está todos los días publicando. Tras los ataques, los bombardeos o las defensas de Israel en el exterior, sale la Corte Penal Internacional. ¿Por qué no sale con Maduro? ¿Por qué le ha consentido a Maduro hace dos meses que tenía en el informe y queda suspendido? Porque Maduro dice, no, no se preocupe y tal. Que incluso fue una comisión de la Corte Penal Internacional. Fue a Venezuela a entrevistarse con Maduro. Le hicieron un informe. Maduro lo rebatió diciendo que bueno, que esas cosas que había algunos detalles que no estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Tenía que haber sacado la Corte Penal Internacional un dictamen. Y no lo ha sacado. ¿Por qué? Es decir, lo que observamos es que las organizaciones internacionales son muy tibias. Muy tibias, en este caso, no sé si con Maduro o lo que hay detrás de Maduro. Pues vamos a conectar con Meibor Petit. Buenas noches, Meibor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Meibor, ¿cuál es la última hora en estos instantes en Venezuela? Cuéntanos, ¿cómo va la batalla? En estos momentos, ¿quién está ganando? ¿Y quién tiene más posibilidades de ganar este partido? ¿Maduro o el pueblo venezolano? Mira, hasta el momento, y creo que por la acción de fuerza del régimen, está ganando Maduro. Está ganando Maduro. Hoy se informó que hay más de 1.066 personas arrestadas por los eventos que el régimen llama de violencia por la denuncia del fraude electoral. También acudió Maduro al poder que él considera que es lo máximo, que es la Corte Suprema de Justicia, que está controlada por él, para interponer un recurso de tal manera que se pueda dictar algunas medidas que van a ser catastróficas para la oposición. El fiscal, por su parte, ha señalado que se está haciendo una investigación y que se tienen acciones contundentes contra los autores intelectuales de lo que ellos llaman ataque al sistema electoral y lo que también el ministro de la Defensa ha catalogado como un supuesto golpe. Golpe contra el sistema y contra la llamada democracia. En paralelo tenemos a María Corina Machado, que ayer rechazó de una manera muy respetuosa la posibilidad de que ella se vaya a ir al exilio, como muchos otros ya lo habían advertido. De hecho, el gobierno de Costa Rica le ofreció asilo político tanto a ella como al señor Edmundo González. Y en paralelo, en Venezuela, en las calles, si bien se mantiene la gente alerta, obviamente ante la ola de represión, ante las acciones del régimen en todos los estados del país, pues la gente se ha replegado, pero ha usado los mecanismos de protesta que se dan como los cacerolazos y se mantienen activos en las redes sociales. Hay también un aspecto que es sumamente importante aclarar porque estamos frente a un ataque psicológico y a un aparato de desinformación que no se había visto con tanta intensidad en Venezuela como se está viendo en estos momentos. Hay una serie de falsos videos que circulan en las redes sociales que son producto de laboratorios para encrispar los nervios de la gente y para impulsarlos a que salgan a la calle de alguna manera violenta. Te cuento que en paralelo el régimen ha hecho públicas una serie de declaraciones de supuestos criminales que forman parte de algunos trenes y de hecho trenes son bandas criminales en el argot venezolano y él dice que inclusive uno de los sujetos más criminales y más buscados, como lo es el niño guerrero del tren de Aragua, estaría colaborando con el gobierno o con la oposición. En todo caso se está criminalizando a la gente y como ya nos tiene acostumbrado el régimen han empezado a publicar detalles de supuestas declaraciones de personas que han sido arrestadas desde el domingo en horas de la tarde hasta el día de hoy diciendo que todo estaba planificado por María Corina Machado y por el comando de Edmundo González. Meibor, una pregunta. Estamos viendo que Maduro está utilizando su órgano represor. Es cierto que tiene que tener miedo porque ha llamado mercenarios del medio mundo para defender su satrapía. ¿Habría que a lo mejor responderles con la misma moneda? Porque lógicamente esto está muy bien de protestar. Sería 25 años protestando, pero a lo mejor habría que responderles de una vez con la misma moneda, ¿no? Que no sé qué significaría responderle a la misma moneda porque quienes tienen armas en Venezuela son las Fuerzas Armadas, los colectivos y los cuadros de choque del régimen. La oposición no tiene armas y por ende cuando se habla libremente de la posibilidad de una guerra civil, eso no es posible porque para eso se requiere que los dos bandos tengan armas y en el caso de la oposición lo único que hay es hambre, miseria y deseos de libertad. Quiero comentarte que en la OEA se van a desarrollar una serie de acciones y hoy hay una cita a las 3 de la tarde donde se va a discutir si se aplica o no la Carta Democrática contra Venezuela. ¿Qué significaría eso para el régimen? Pues te cuento que casi absolutamente nada porque eso también se dio en el marco de la crisis que se vivió con Hugo Chávez del 2002 al 2004. Luego se volvió a discutir en el marco de las protestas del 2014, luego del 2017, luego del 2018, 19 y 20 y los protocolos de la OEA no tienen ningún tipo de significación interna para el régimen. En paralelo también se está discutiendo en la ONU y otro de los puntos claves que en este momento es noticia es que Nicolás Maduro, luego de haber salido de la Corte Suprema de Justicia, que dicho sea de paso, el controla y lo repetimos, anunció que ya tiene el 100% de las actas según el Consejo Nacional Electoral y que se van a entregar no solamente a los veedores que la solicitaron sino también a todos los gobiernos que la están pidiendo para reconocer o no esos resultados que a todas luces son fraudulentos. No sabemos cómo van a ser esas actas. Ayer se denunciaron múltiples atropellos y rupturas de protocolos. Lo que sí queda claro es que el régimen también ha designado una comisión con el apoyo de Rusia y de China para atacar la seguridad y la ciberseguridad de Venezuela y repeler todos aquellos ataques que dice el régimen se dieron por órdenes de terceros. Obviamente ellos están acusando a los Estados Unidos de esto. Me queda un minuto, Maybol. A ver si usted cree que hay posibilidad de que este partido que ahora mismo Maduro lo está ganando, aunque tiene miedo de perderlo, de hecho no hubiera sacado dinero fuera, en qué momento esto podría dar un cambio radical para que, digamos, el sátrapa cayera. ¿En qué momento? ¿Qué tendría que pasar? Mira, lo que tiene que pasar es la ruptura o el faccionamiento de las Fuerzas Armadas de Venezuela y eso en estos momentos no tiene cabida porque, entre otras cosas, ayer el alto mando militar y las tropas anunciaron su lealtad al régimen. Así es que mientras no tenga la oposición un apoyo de la Fuerza Armada o mientras no exista una Fuerza Armada institucional en Venezuela, el régimen va a seguir porque la constitución y estructura del régimen es cívico-militar. Pues Maybol, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te vemos luego más tarde en El Mundo al Rojo y trayéndonos la última hora. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para el otro.